hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de electrónica bueno antes de tirar este madre que estaba funcionando que es obsoleto hoy en día su madre del año 95 96 más o menos vamos a tratar de recuperar algunos componentes hay algunos moffets algunos conectores inductores capacitores que están medianamente buenos habría que medirlo pero está bueno porque estaba funcionando acá tenemos un un cristal tenemos un portapila que puede ser para otros proyectos tenemos la memoria de los vídeos y acá tenemos un regulador de voltaje que los que está acá es un 78 l 05 que parece un transitor pero en realidad es un regulador de voltaje si lo usamos por ejemplo para un adaptador de niveles ttl que funcione en 5 volt no va a venir barba este adaptador así que lo vamos a sacar acá tenemos jumper algunos integrados tenemos transitores de superficie de este lado tenemos un inductor acá tenemos un regulador más capacitores conectores de distinto tipo adaptadores ahí tenemos una resistencia realmente se pueden sacar bastantes componentes de este madre antes de retirarlo que tenemos otro cristal y otro estilo acá abajo tenemos esto es un resistor que se usa para medir la temperatura del microcrecisador suele venir así o suele venir como cinta pero lo vamos a utilizar en algún proyecto bueno más que nada es para mostrarles que podemos reciclar de un mader viejo antes de descartarlo nos vemos en el próximo vídeo bye bye